¿Tú hiciste esto? Sí ¿Y por qué? Porque Quise Decirte lo Lo hermosa que eres Por dentro y por fuera Lenta, tú sí estás bien zafado, ¿eh? No sé, es muy raro Venme así Pero igual está chido Roberta ¿Dónde? ¿Te digo algo? ¿Mmm? Tú eres la chava con la que siempre he soñado Uy, entonces ¿Tienes pesadillas o qué? En serio, Roberta Estoy Estoy muy enamorada de ti Enamorado, ¿no es verdad? Yo necesito este tiempo Vem junto a mí Te darei último beijo O más profundo Guardaré mis sentimientos Y ahí ¿Qué es lo que hubiera últimos la que siempre te нами? ¡Vámonos! ¡PeARRY! ¡ACEBES! ¿Qué te dice tú!